Oye, no se puede estar más navideño que yo, es imposible He puesto luces por todos lados, estas llevaban aquí varios años Nos meteremos en el canal, se acuerdan que, bueno, pasó una cosa paranormal, alucináis Buscáis Neylands Paranormal, os va a salir el vídeo Bueno, bueno, el día de hoy tenemos mil pavetes Últimamente no están saliendo las cosas bien, pero por último más fuertes que nunca Tenemos aquí una recompensa del evento, vamos a mejorar la skin a ver qué pasa Lo he canjado por punteles, si te hago un por cinco aquí, me lo saco el tirón, ¿eh? ¿Atención? ¿Sorteamos? ¿No hay huevos? ¿No hay huevos? Me ha dicho un tipo en los comentarios que es bastante rata pedir depósitos mediante esto Bueno, amigo, yo ya más... no sé qué hacer, o sea, si no hago sorteos, no hago sorteos Si no los hago, ¿por qué los hago? ¡Me cago en la puta que parió ya, eh! Tenemos dos sorteos, chavales, uno de 300, otro de 250 Te vas a quejar, amigo, te meto una hostia, chaval, que te empapelo, ¿eh? Debo ser el youtuber que más barato pone los sorteos, ¿eh? Tampoco me he fijado en lo que valen los otros, pero tiene que ser barato de cojones Y este dos, unas daguitas, dos euros, cada una vaga Ayúd por aquí, por allá, joder Hay gente por aquí ya, ¿eh? Venga Quedan 20 personas para que se lance este Y 120 personas para que se lance ese Depositar en la descripción, 10% Con el código Neylands Y entras automáticamente en los dos A ver, metes alguna skin, metes aquí 100 curitos o lo que sea 10, escrito, te vas a regalo Dale caña, muchacho, porque de 200 personas Joder, tienes chance, tienes chance Que luego tú vas y compras la quiniela Estás tonto, ¿qué? No vas a tratar nada, amigo Yo de los depósitos no gano nada, ¿vale? Eso que quede claro Pero obviamente Keydrop, al estar con ellos trabajando Pues se ponen más contentos Obviamente, si depositan un millón de euros Pues, pues, pues Estaré feliz, yo también, ¿no? A ver, porque hoy hay que salir de aquí con bastante pasta Últimamente las cosas Ay, qué cosa, tío, qué mala, qué mala Voy a abrirme esto por aquí Y dirás, ¿qué es? Hoy toca Dios Una pacolita de cereza A nadie le gusta, menos a mí Vamos a hacer un 2 para 2 Aquí hay la opción Había una puta mosca aquí en el micro Casi me lo cargo Un Giflis Empezamos así y ya lo entiró, ¿eh? Venga, yo me tumbo por aquí Quien se quiera meter Algún humano que quiera meterse conmigo Lo agradecería 38% Lilo 39% Estos récord, ¿no? De Keydrop Neoc 39-35 Me cago en tu puta madre, loco Espérate que te meto en mi equipo Tú vas conmigo, amigo Venga, ahí mochamos a todos los bots Nadie quiere jugar Vamos allá, amigos Venga, me pongo aquí encima Aunque ahí estaba bien Venga, va Algo bueno Madre mía ¡Ojo! No me estoy enterando de nada Vale, hemos ganado Lo han cambiado esto, que flipas Lo que te ha tocado 116 Y estos amigos de aquí 97-35 Me uno Bueno, mientras el tío meta a los bots Yo voy a hacer otra batalla ¿Las de póker las habrán desfeado? Porque hace mucho que no las vemos, ¿eh? Hostia, esto ya son Dineros Dineros Mundo Underdog Cuantos jugadores Metemos aquí Neoc Este es el que tenía Y Badino Hostia, estos tienen mucho porventaje de ganar Hostias Vale, empezamos bien Wapwafel 158 Ya con que des un dropeillo más así tímido Nos sale rentable 2.80 la batalla Bien Queremos céntimos He hecho de menos estas cajas, coño Siempre me daban felicidad Y las dejé de lado ¿Por qué? Por la Navidad Por el Grinch No puede ser esto, por Dios Ah, ya recuerdo por qué las dejé de lado Porque un día metí mil pavos Y me tocó 10 céntimos En total Entre todos No sé si me cortaré tarifas de póker Pero no me tocó una mierda Y ahí las dejé Tienes que tocar algo más, ¿eh? Tienes que dar algo más Si no hay aquí triple empate Y me cago en la picha Vaya mierda, chavales Renta Sí, sí, sí que renta Venga Vamos a ganar la moneda de esta De oro Vamos Venga, la ganamos Con dos cojones 33,3% teníamos Nuestro amigo sigue sin darle Es retrasado mental Me metí Me metí Venga Son 13 cajas 180 euros Dices, es poquito Bueno Pero es que así juego contra alguien Que la gente está muy paradito últimamente Es Navidad Venga, depositen Jueven contra mí, coño 30 euritos Ya, 26 Cuidado con que da la Serpent Y hay profit aquí 38 y 20 Que te espero Igual renta más, tío Haces batallas así Chiquititas O sea, muchas cajas Pero chiquititas Es que el porcentaje De que toque un drop grande Si es dos personas Pues tiene que ser bastante mayor Y oye Si te lo llevas A ver ¡Vamos! 51 ¡Uh! Cabrón Te ha tomado por culo Ganamos 20 euros Está muy bien, ¿no? 20 euros Está de puta madre, ¿no, chicos? Voy a quedar Tres personas Y metemos Un Ozuna y una Hana A ver qué pasa No quiero ni mirar Venga, los bots Para adelante Venga Esta es la buena, chicos Donde Pues gracias a mi inteligencia Ganamos mucho dinero De 200 pasamos a 600 Atención Atención Atención, ¿eh? Por favor ¡Uh! ¡Tú, tú, tú, tú! ¡700! Como avisé, tú Como avisé Es que es un chiquitito yo Bueno, tío De verdad Qué puto Para fin Nada aquí Ojo 100 ¡Guasa! Me meto también, amigo Son 10 de estas Estas Que yo recuerde Ahí vi un porcentaje Muy pequeñito De que te tocara algo Si hay suerte Pues hay suerte Además Nuestro amigo Va a tener suerte Si las ha creado Es por algo Nos aprovechamos de él En ese caso El 2 para 2 Sí que me gusta Para la gente Que tiene mucha suerte Me meto con ellos, coño Estamos aquí en espera, chavales Mientras vamos a crear otra, ¿no? Porque no hay mucho movimiento Esta va a ser de Uno contra uno Nos ha tocado el clásico Y podemos ir a Underdog Un Gifliss Como Underdog Esta caja No suele tocar Mucha cosa, la verdad Pero cuando toca Te llevas el susto Claro Un esqueletón de esos Se acaba de ver por ahí No No, cabrón No ¿Veis lo que os digo? Cuando toca Pues es agradable Sí, pero para que toque Su puta madre Llevamos 2 profit gordos Hay que seguir con la Underdog 100% Y 4 jugadores Y metemos Jolly Mones aquí Para dar y para regalar 300 Es mucha cantidad Vamos allá Invocato el bot De esta podemos sacar Mil pavos Si se porta Medianamente bien Vos Ciber, Lilo y Eva 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 Cago en la puta Moe Underdog 11, 11 Vale, vale Vale, está bien la cosa Traguito chicos Tienes nerviosos Tómatela 50 euros No, por Dios Ya me jodiste Tú Qué manera de Joder Hermano Hermano Venga Ciber y Lilo Es ahora Justo me tiene que tocar 100 pavos Ojo Ojo ¿Estamos cerca? Nada, va a ser muy complicado Ciber Algo Esos 100 euros De ahí sobraron mogollón Estos 100 Han sobrado un cojón Tío Iremos Iremos los Los que menos 90 Está la cosa muy mal Muy, muy mal El profit que había aquí No tenía ningún tipo de sentido Más para Eva Este tío de aquí No gana nada Este tampoco Bueno Pues se lo lleva Ciber ¿No? Qué pena Qué pena Qué pena Tío ¡Hala! ¡Hala! Venga Derrochando profit aquí Chaval Joder Tengo que seguir con el Underdog ¿Esto qué es tío? 700 pavos Que era la misma Esta es dura Esta puede ser muy dura Chavales Oye Venga otra vez Lilo Y le paje Tu madre Le paje Venga No nos tienes que dar nada Joder Hermano Joder Tío No podemos empezar así ¿Eh? ¿De verdad? Tío 90 euros Ya puedes empezar a dar las cosas Porque Estoy muy por encima ya Tío No me tiene que dar nada Confiemos No me tiene que dar nada Es imposible Llevo una de profit aquí ganada Tío Voy a hacerlas todas clásicas Y ya está Se acabó Estamos fuera 600 euros que se nos van 600 putos euros que se nos van Todo el profit del vídeo Todo el puto profit Venga Que no me toque una mierda En el clásico Al menos mira Tengo mala suerte Y punto Pero esto tío Ver aquí las cosas El dinero que estoy ganando Y no llevármelo para casa Es doloroso Mira la de profit que hay aquí Me cago En la puta Que parío loco Esta no me ha dado nada ¿Verdad? A ver ¿Y el resultado? Ah pues sí Hostios Vale Hago lo mismo que este tío Todo un jolimolis Y ha tomado por culo Madre de 30 No está mal esta ¿No? Vamos a meternos chicos Me meto porque es un tío Es un humano Y a ver qué pasa A ver qué pasa Hay muchas cajas Si me puede tocar El drop mágico De mil pavos A este tío Bueno chavales Vais a ver cortos Porque estas cajas No os interesan a nadie Vamos a ver si las últimas Tienen cositas Vale Vemos ya las últimas de momento Chicos Nos ha tocado Esta de 24 Esta de Hay una por aquí De 16 Aquí está Estamos mal Estamos mal Ojo 21 Vale Le sacamos solo 20 euros Y vienen las Jolimolis y las Joy Algo podremos hacer Ahí vienen Las Joy y mi prima A ver Venga No me des nada No me des nada amigo Dragolore acaba de pasar al lado Es increíble 2 2.87 Jolimoli Antes me ha jodido mucho Mierda Va algo de 15 a este tío Venga por favor Joder 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 Por un euro Por un euro Tío Por culo Un euro con 21 céntimos Wow 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 He quitado las luces Porque me tenía que enchufar el móvil Coño Estaba aquí ya sin batería Que tristeza No chavales Tenemos este dinero Voy a hacerlo Toma por culo Así 3 jugadores Modo underdog Ya está bien Ya está bien Con el modo underdog Que es que Siempre gano Tío En referente al dinero Vamos allá por favor No me des 100 euros No me des el cuchillo Que me acabas de enseñar No me des nada Venga Empieza con sus guanticitos Venga Vamos a remontar un poco Vamos Vamos 20 euros Ya me toca un poco los cojones Dame 7 euros Bueno Está bien Dales cosas Tío A los putos bots Eso es 100 euros A mi 90 Bot Cody El bot machetado Me va a ganar Aquí Toma por culo el vídeo Chicos No sé que pasa Con el underdog Tío Recordadme que Siguiente vídeo A ver si me lo recuerdo yo No juegue underdog No juegue underdog Tío Solo en modo clásico Venga Sí Dame más cosas Tío Dame más cosas De verdad Que lamentable Esto tío Cuánta pasta habría ganado Si lo pongo en modo clásico Cuánta tío Venga hombre Esto es de risa Te lo digo de verdad No sé No sé Dejen vuestros likes Es lo único que puedo pedir Apoyo 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 Aquí al creador Y poco más La verdad Odio Odio la navidad Odio esto tío Las cajas Que cosa va mala Y ahora el modo clásico No lo voy a ganar Voy a ser Al que menos le den Atención ¿Cómo está el modo clásico? Like Suscríbanse He perdido todo Estoy debajo de un puente La navidad Solo Adiós Vale Por culo loco Venga Chao Joder Que mala hostia